Para mí, la Navidad son los hijos, porque en ellos renace la esperanza, y la Navidad es precisamente eso, la esperanza de algo nuevo y mejor para todos. Por eso yo no dejo pasar un minuto sin compartir con ellos la alegría y el calor de esta época. Mi mensaje es que así como crecen nuestros hijos, hagamos que crezca la esperanza. Muy feliz Navidad. Esta Navidad el mensaje está en las estrellas.